El rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera, en compañía del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, inauguraron el Estadio Olímpico Universitario de la Máxima Casa de Estudios. La Universidad Pública de América Latina, ayer inauguramos la biblioteca más grande de nuestro estado y el día de hoy estamos inaugurando esta obra, esta obra que nos debe hacer a todos sentir no solo orgullosos de nuestro pasado, sino optimistas de nuestro futuro. Esta es la gran transformación de Puebla y por supuesto que en esa transformación ha sido fundamental la participación del doctor Enrique Agüera, la participación de los legisladores, la participación de los universitarios y por eso con obras como estas, más allá de las palabras, solo les puedo reiterar que tengo la confianza de que para Puebla lo mejor está por venir. Esta noche plena de emociones, plena de satisfacción y de orgullo universitario a todas y a todos mis compañeros, alumnas, alumnos, profesores, investigadores y trabajadoras de la institución. Bienvenidos y queridos, a todas y todos los ciudadanos poblados que esta noche comparten este anhelo, este viejo sueño universitario, a las ciudadanas y ciudadanos de Puebla, este es el Estadio Olímpico Universitario, el nuevo estadio, el nuevo estadio, estadio de los universitarios, pero también estadio de todas las pobladas y poblanos, este estadio como la universidad es de ustedes, bienvenidas y bienvenidos. Este evento contó con la presencia de Delcio de María, Secretario General de la Federación Mexicana de Fútbol. Con información de Adriana Sánchez e imágenes de Edgar Ramos, puntual TV.